Ha terminado el proceso de Gerardo Tata Martín en la Selección Mexicana y aquí te vamos a hablar cómo fue el proceso del técnico Rosarino en el tricolor. Leo, un gusto, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Está nada? Muy bien, estimado. No sé cómo terminó después. Muy contento de estar de vuelta en un video de Titanes hablando de la Selección Mexicana, pero hay que... Sí, citando rápidamente una canción de Camila, no espero amor ni odio, ya tengo bastante con mi dolor. Ay, qué bonito. No sabía que eras poeta. Como decimos, terminó el proceso del Tata Martín en el frente del tricolor de una forma muy triste, muy lamentable. Pues vamos de lleno al asunto. Fue presentado el 7 de enero de 2019. Llegó como una apuesta muy poderosa por parte de la federación de los directivos. Llegó siendo campeón de la MLS con el Atlanta United. Luego que terminó su contrato en 2018 con el equipo estadounidense. Su predecesor fue Juan Carlos Osorio. Luego terminó la era en Rusia 2018. Llegó otro interinato de Riccardo, el Tuca Ferretti, ¿no? Nunca viene, man. Bueno, un interinato del Tuca es como que, ¿sabes? Termina mundial, corremos técnico. Tuca Ferretti, no técnico, sí. Sí, exacto. Entonces, el Tuca estuvo en una serie de amistosos, ¿no? Nos ganaron los argentinos, por cierto. Y se le contrató con el afán de llevar al equipo nacional al siguiente nivel. No tanto en el famoso quinto partido, sino llevar una idea de juego, ¿no? Muy característica. Sí, de hecho, vamos a leer algunas de las declaraciones que hizo en su presentación. Para que, más o menos, se den una idea o recuerden. Vengan esos flashbacks a su mente de los objetivos, las metas que se tenían en su presentación, ¿no? Esto es lo que declaró Gerardo Mantino en su rueda de prensa de presentación con la selección mexicana. Aspiramos a llegar a ciertos lugares con un análisis y no desde el deseo. Respeto, honestidad, valores. Aquí no podemos dejar de valorar que jugar sistemáticamente los octavos de final de los mundiales. Ahora me involucro. Es jugar el quinto partido. A veces los resultados, hasta por obra de casualidad, se dan. Lo que más nos interesa es que se vea un equipo que tenga un sentido de juego. Una idea clara. Si logramos eso, el objetivo puede estar más cerca. Pues se les alejó el objetivo. Exacto. No hubo idea. No estuvo más cerca. No hubo identidad. No. Pues no, el proceso terminó muy mal. Y hay palabras clave que menciona él en su presentación que es más allá de lo que querramos o lo que deseemos. Y su proceso creo que se caracterizó más por aferrarse más a lo que él quería y lo que deseaba, ¿no? Ya que en su primera convocatoria mantuvo muchos de esos nombres a lo largo de su proceso. Casi cuatro años, tres y medio. Por ahí, por así decirlo. No fue, no se mantuvo, me lo quise meter aquí porque sabemos de la polémica de su ausencia, ¿no? Y salió a tu corazón. Ajá, exacto. Roberto Olvarado, Diego Lainez, Jesús Tecatito Corona, Irvin Lozano, Rodolfo Pizarro, Alexis Vega, Javier Hernández y Raúl Jiménez. Sí. Son algunos de los nombres de la primera convocatoria de Gerardo Tata Martino que se mantuvieron a lo largo de ese proceso de casi tres años. Y que, bueno, algunos no, ya reclugamos quiénes no. Y el caso particular de Chicharito Hernández, del Pocho Guzmán, Rodolfo Pizarro, Carlos Salcedo, que ellos se deslindaron hasta hace algunos seis meses. Pero que tenían rato dando argumentos para dejar de ser convocados. Pero al menos el chero fue por otros. Sí, o sea, de hecho, la mayoría son constantes. Y que, por ejemplo, en el caso de Pizarro, del Chaca, lo que tuvo que pasar para que dejaran de ser convocados. No te hablo de bajón de nivel. Porque eso, incluso convocándolo, estaban en muy mala forma. Sino que incluso el tema físico se duró que lesionar de gravedad para que realmente quiera ese cambio de forma generacional. Y de alguna manera parece lejano, pero sus inicios fueron buenos. Debutó con buen pie. Derrotó a Chile en una amistoso de fecha FIFA. Derrotó a Chile 3-1 y a Paraguay 4-2. Y daba, en general, buenas sensaciones. Más allá de los números. Daba buena idea de juego. Esa idea de juego que tanto pregonaba el Tata, pues se veía, ¿no? Esa idea de juego que es atractivo para todo tipo de aficionados de fútbol, ¿no? Muy propositivo de tener el balón, de atacar, desbordes, centros, remates. O sea, todo ese fútbol espectacular que apantalla a muchas personas. En inicio lo tenía esa selección del Tata Martino. Y yo creo que era por el mero impulso psicológico de estrenar a un entrenador, ¿no? Y luego empezó enrachadísimo. Enrachadísimo. O sea, consiguió ganar sus primeros 11 partidos. Su primera derrota fue en un amistoso contra Argentina, si no más me equivoco. Se llevaba un 4-0. Hombre. En Estados Unidos. En Lautaro. Muchísimas gracias. Retiró a Néstor Araujo. Sancedo Araujo, muchísimas gracias. A pesar de ese tropezón, digamos que mantuvo ese nivel. Porque a finales del 2021, los amistosos también logró vencer en sus duelos respectivos de preparación, ¿no? Fue en inicios del 2021 cuando la cosa empieza a caer en ese partido contra Gales, en ese partido amistoso contra Gales. Fue cuando se arranca perdiendo en el año 2021 y ahí pierdes las dos finales con Estados Unidos. Pierdes en las eliminatorias contra Canadá. Pierdes en la eliminatoria contra Estados Unidos también. De Saceru. Se te complica mucho la vida en las eliminatorias contra Jamaica, aquí en el Estadio Azteca. A pesar de que se ganó, fueron por dos genialidades. Una de Henry Martín y la otra de Alexis Vega, si no me equivoco. Y múltiples fallos de Rogelio Funes Mori, de Sebastián Córdoba y de Roberto El Piojo Alvarado. Sí, de hecho, hay un punto de quiebre muy notorio, que es la terrible lesión de Raúl Jiménez. Porque, pues decías, estuvo amistosos a final de 2020, inicio de 2021. Y todavía quedaba la sensación de que era un equipo que tenía sus más y sus menos, pero en general funcionaba y conseguía resultados. Pues tiene la lesión Jiménez en un sistema que además, no solo el 9, no es que sea el goleador, sino que ayudaba mucho en la generación. Porque Jiménez se complementaba muy bien con Lozano, con Tecatito, incluso con Héctor Herrera, con Charly Rodríguez. En aquellos momentos, pues lesiona a Raúl Jiménez y empieza un viacrucis absoluto para encontrar un sustituto de Jiménez. Empieza probando con Chucky y el Tecatito en ese rol, que pues no funciona la cosa, por menas condiciones futbolísticas. Y, por ejemplo, se empieza a ver un declive en el Final Four de la Nations League de 2021. Donde le cuesta un partido contra Costa Rica que le cuesta mucho. Se van a penales. Sí, 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 avanzan por penales. Pero en la final contra Estados Unidos, que tampoco lo jugó tan mal el resultado, a pesar de lo que diga el resultado, porque pierden. Pero recuerdo, el primer gol fue un tiro de esquina. El segundo creo que fue un rebote de un tiro de esquina. Y el tercero fue un penal muy dudoso. Sí, o sea, pero ya te daba esa sensación de que podía dominar, tal, pero le costaba ya un poquito generar a esa selección. Y pues llegó la Copa Oro 2021 y lo mismo. Seguía esa, ahí ya con Rogelio Funes Mori, dichosa de paso. Ya había la figura del 9, pero Funes Mori, pues con todo respeto, nunca... Que había iniciado, entre teorías, bien en el primer partido, que fue un amistoso contra Nigeria, mete gol. Después en los, si no me equivoco, le mete gol a Honduras, a Guatemala. O sea, tiene una Copa Oro decente, al menos en fase de grupos, metiendo buenos goles y de buena técnica. Cosa que le veíamos en los rayos de Monterrey. Pero conforme fue avanzando México en el torneo, el nivel de México y de Rogelio Funes Mori fue en declive, en declive, en declive. Incluso le costó mucho las semifinales con Canadá y en la final con Estados Unidos, pues ya sabemos lo que pasó ahí. Sí, y de hecho en esas dos finales, en verano de 2021, ya empiezan a surgir dudas respecto a si debe o no continuar el Tata. Ya había mucha gente, pues, pidiendo su salida, ¿no? De que, ¿cómo es posible perder dos finales seguidas contra el acérrimo rival? Pues empieza el octagonal en septiembre. ¿Consigue resultados? Porque, al final de cuentas, la tabla dice que México quedó segundo en octagonal. Exacto. Dices tú, ¿cómo? Pues quedó segundo, pero dejando sensaciones muy amargas, desabridas. Exacto. Solamente también con ver cómo jugaba Canadá, por ejemplo, Estados Unidos, te daba la sensación de que México, con el plantel que tenía, podía hacer muchísimas mejores cosas que estaban haciendo Estados Unidos y la respectiva hoja de maple, ¿no? También hay un rumor, que es así por debajo del agua, que se dice que después del partido contra Canadá, que se pierde en tierras norteamericanas, el Tata Martino le anuncia a los jugadores que él va a renunciar, que él ya no puede con el proceso y los jugadores lo convencen de que se quede. Desde ahí empiezan a crecer muchísimos rumores de expectaciones sobre vestidores rotos y ese tipo de cosas que van en extracancha. Y desde ahí, en mi opinión, se empieza a ver un desinterés del Tata Martino por la selección mexicana. Creo que desde ese punto le empieza a perder el amor o la paciencia o empieza a perder su cordura con base a los ataques de la prensa. Ya sabemos cómo es la prensa mexicana, ¿no? Entonces, creo que ese es otro punto clave de ruptura después de la lesión de Jiménez con el declive de la selección mexicana. De hecho, se termina diciendo que en total hubo hasta dos renuncias del Tata que nunca se las aceptaron, ¿no? Y durante el octagonal, ya decíamos, empezó muy mal, con malas sensaciones, pero toca a fondo en la jornada. No ocurre, a mitad del octagonal, cuando pierde primero contra Estados Unidos, los 2-0, tus amigos gringos, y 2-1 contra Canadá. O sea, fue como que, diría que él iba tocando a fondo. Que muy engañoso ese 2-1. Sí, fue un... Era... Sí. Y se empezó a cuestionar, por ejemplo, presencias de Jesús Gallardo, Héctor Herrera, Unes Mori. Y ya empezó a surgir lo de becados, que no sé qué, los hijos del Tata. En general, pues, fue un octagonal muy desabrido. Por ejemplo, en algunos datos, simplemente, los goleadores de México en el octagonal fueron Raúl Jiménez, Henry Martín y Alexis Vega con dos goles. ¿Vale? Además, el 35% de los goles en general de México en la eliminatoria, los marcó en los últimos 10 minutos. ¿Qué te quiere decir? Que... No tenía dominio de partido. Que lo cerró mucho, aprovechó mucho la épica, ¿sabes? Lo de los últimos minutos, vámonos con todo al frente y tal. Y en los números generales del octagonal, pues, fueron 8 victorias, 4 empates, 2 derrotas. En general, los números engañan mucho, la verdad. Maquillan demasiado lo que fue. 17 goles a favor y 8 en contra. 61% de posición media, o sea... Ves la relación de lo que dominaba México, el balón en los partidos. Pero recuerdas esos partidos y dices... Eran aburridísimos. Eran aburridísimos. Lo poco que le llegaban, cómo le costaba defender a México. Y, pues, llegó los últimos amistosos, ¿no? Y el mundial. Sí, exacto. Tuvo un cierre muy malo con derrotas con Paraguay. Goleadas por parte de Uruguay. Colombia les remontó un partido. Ahí está la reacción en el canal. Les ganó Suecia también. Y, pues, se hundieron aún más en un proceso ya muy gastado y con poco margen de mejoría. La verdad, a pocos días de empezar el mundial, eso no anímico también pega. El hecho de que no... El hecho de que no demuestres un nivel futbolístico estando a una semana y media de empezar el mundial. A una semana y media del partido más importante del mundial, que era Polonia. Sí. Porque es el que termina pasando Polonia. Entonces, era importante sacar esos tres puntos. Y si no llegas técnicamente, anímicamente y futbolísticamente preparado para una disputa mundialista, estás perdido. Y eso fue lo que le pasó al equipo de Gerard Amortino. Sí, o sea, de hecho, llega al mundial y pues pasa un poco lo que debía pasar, ¿no? Porque en el partido contra Polonia, si recuerdas, fue un equipo... México tuvo la posesión, pero fue muy denso, no generó... De hecho, en la estadística de goles esperados, ¿no? Genera 0.72 goles. O sea, básicamente un gol. Y aparte no pierde por un penal que ataja Ochoa. Es decir, México no solo no generó, sino que se salvó gracias a los rizos de la América. La producción allá se está muriendo. Luego, frente a Argentina, fue muy criticado este partido por la postura del Tata. Utilizó un sistema prácticamente poco utilizado, vaya, en el proceso. Solamente usó tres centrales en siete ocasiones. Exacto. Para que te des una idea de lo raro que fue que México se plantara de esa manera. Y pues pierde con la genialidad de un tal Leónel Messi. No sé si se los conozcas. Y es que llega esa genialidad de Leónel Messi porque cierta persona de 32 años que parece que tiene 45, no llega a presionar a lo que es el mejor jugador de la historia, ¿no? Sí, sí. Entonces, después de eso, pierde la cabeza. Necesitas profundidad, necesitas atacar y sacas a un lateral... Ofensivo. Un lateral ofensivo, natural. Sí. Lo sacas y adaptas a Néstor Araujo que tiene de lateral lo que yo tengo de francés. Y pues la verdad se le complica mucho el ir al frente y termina cayendo otra genialidad de Enzo Fernández, el jugador genérico argentino. Sí, saludo. Y pues llega a la última jornada jugándose la vida en Tarabia Saudita con muchas dudas. A pesar de que logra ganar el partido, le termina faltando un gol. Uno. Un gol que sobra decir que en ese partido se cansaron de fallar y solamente es una muestra de la falta de un 9 buenísimo y de la falta de concentración y de la falta de contundencia a la hora de estar frente a la portería que fue por lo que se caracterizó desde ese inicio de 2021 el equipo del Tata. Sí, quisieron nacer como buen mexicano, ¿verdad? Quiso hacer la tarea. ¿Hasta el último? Quiso entregar la tarea a las 11.50. A esa hora dito yo. La entregó a las 12 con un minuto y pues la entregó tarde, quedó fuera. Ahora, pues fue un cierre de proceso muy gris respecto a cómo empezó, con mucha ilusión. Aquí una breve comparativa con los dos entrenadores anteriores. Nos contamos los múltiples entrenamientos de Ricardo Ferretti. Se toma el Juan Carlos Osori de Miguel Herrera. El colombiano dirigió 52 partidos, tuvo 33 victorias, 9 empates y 10 derrotas, 69.23% efectividad. Que pues en México eso es muy común, ¿verdad? Sí. Como logros, pues llegó la... Bueno, logros. Seguí final de la Copa 2017. No sé si es un logro eso. Fue cuarto lugar en las confederaciones. Octavos de final en Rusia contra Brasil. Le ganamos a Alemania. Y pues primer lugar en la eliminatoria. Y el otro técnico fue el Piojo. Que un dato con lo de Osorio para hacer la comparativa, es la última eliminatoria de México que en teoría se pasa caminando, ¿no? Sí. A lo mejor tampoco son en estilo de juego espectacular, pero le sacaste muchos puntos de ventaja a tu perseguidor, a tu segundo lugar. Y en teoría dejó un muy buen sabor de boca. Y en comparación con Miguel Herrera que llegó a salvar las papas después de ese patético proceso de Chepo de la Torre. ¿Qué estás haciendo, Mousetis, doctor? 36 partidos, 19 victorias, 10 empates, 7 derrotas, 62.4% de efectividad. Sus logros son octavos de final en Brasil 2014. Aquí no es contra Brasil, aquí es... No sé por qué dicen el formato contra Brasil. Errores. Aquí es contra Holanda, contra Países Bajos. Fase de grupos de Copa América 2015, que decirlo fue con cuadro B. Ganó la Copa de 2015 de forma polémica contra Panamá. Recordarles que les regalan dos penales, uno en el minuto 91. Y no disputó eliminatoria. Por la misma razón lo despiden después de esa Copa de 2015 por un problema con el ya conocido periodista Cristian Martinoli. Y pues no le permite llegar a un proceso mundialista. Sí, y para ya cerrar, acercándonos al final del video, pues Leo... Ah, vale. Vale, pues ¿qué te pareció, qué sensación te dejó el paso del Rosarino por México? Pues en pocas palabras creo que es más de lo mismo con los seleccionados que han estado aquí. Si bien aquí fue de más a menos, creo que al final de cuentas iba a decir que logró lo mismo que todos, pero no. Después de siete mundiales consecutivos, es el primer director técnico que nos deja fuera de octavos de final. Tanto Osorio como el Piojo Herrera lograron clasificar a un equipo con elementos muy decentes a octavos de final. Ambos técnicos con escenarios bonitos, que te pueden dar recuerdos que te alegren la mente. El Piojo Herrera se plantó muy bien en el Maracaná contra Brasil, en el Mundial de Brasil. Osorio pues le ganó a Alemania. Y pues el Tata Martino dejó muchísimas dudas en su enfrentamiento contra Argentina. Salió con un miedo inmenso a tratar de ganarle a Polonia, intentar no perder el juego. Y pues al final de cuentas ese tipo de escenarios son los que te terminan dejando fuera porque no anotaste un gol que significaría el estar en octavos de final. Y en términos generales creo que fue miedo. Miedo. Esa es la palabra. Miedo. En términos generales fue miedo porque no se animó a innovar. Fueron muy pocos los cambios que realizó a lo largo de su proceso, tanto en convocatorias, tanto en esquemas. Además se le veía muy preocupado por el hecho de que no pudiera llegar de buena forma al Mundial. Hizo esos cambios porque dijo, a ver, me funcionó desde el 2019. Esos jugadores, pues esos jugadores voy a mantener para seguir jugando así. Y en el fútbol ese tipo de cosas no pasan. No, no te matan. Luis Romo en el 2021 era Diosito y ahorita es Luis Romo. Y aún así lo llevó al Mundial. Eso solamente es un ejemplo claro. O sea, es un solo ejemplo de un jugador que cayó a su nivel y que no podía seguir estando jugando. Entonces, lo que define el proceso del Tata Martino para mí es miedo. Miedo de innovar, miedo a cambiar y de no salir de su zona de confort. Y mucha rigidez. Yo sí creo que envejeció muy mal el proceso porque ya estábamos viendo, empezó ciertamente bien, ilusionante. Y más porque era una apuesta firme de la federación. O sea, no era un técnico de parche, un técnico para probar. Este hombre nos va a dar una identidad de juego. Exacto. Y más allá de, de hecho, incluso en la acción ya decíamos, no era solo querer avanzar, sino querer cambiar la forma de jugar. Que se identifica México con un estilo de juego. Lo consiguió al principio, pero yo creo que entre su rigidez, entre que se le caían los jugadores y demás cuestiones externas, pues se terminó pudriendo el proceso. Y sobre todo también era una apuesta atractiva por su currículum, dirigiendo en el Barcelona. Si bien no lo hizo de la mejor manera, pues el Barcelona no busca cualquier técnico. Dirigió al Alviseleste, también pues venía de ser campeón de la MLS. Hizo historia con Paraguay en un mundial en Sudáfrica 2010. O sea, era una apuesta muy grande para poder hacer un cambio radical en la selección mexicana. Y al final de cuentas, terminó siendo el peor proceso de la historia, en mi parecer. Sí, porque otra cosa creo que hay que ver los números, porque es verdad, se corta la racha de siete mundiales clasificando a los octavos. Pero en realidad hace cuatro puntos. Y por ejemplo, el Piojo Herrera, él hace siete, pero con cuatro puntos es muy raro quedarte fuera de los pases de grupo. Es verdad que engaña un poco, porque en el partido contra Arabia lo ganas por mera prisa, la verdad. Y pues el proceso del Tata Martín no terminó muy mal, la verdad. Incluso con pleitos, pleitos con futbolistas, con la prensa. Incluso esto puede ser un poquito falta de respeto, ¿verdad? Pero no importa. En su propio... Miras las fotos del Tata Martín al principio y miras al Tata Martín al final. Y los años... O sea, fueron años pesados para el pobre. Envejeció mal. Envejeció muy mal. Eso, el como persona. Ajá, no. Y es que también eso lo demuestra a la hora de que tú te pones a analizar. Y tuvo... A lo largo de su proceso tuvo problemas con cinco jugadores. Sí. Arteaga, Layun, Tecate, Chícharo y Salcedo. Y pudieras que eran importantes antes. Sí, exacto. O sea, eran partes esenciales de su esquema. Bueno, Arteaga no tanto. Pero Arteaga era un elemento que él consideraba importante para desarrollar los futuros. Se baja de los Olímpicos, siendo que eso es un tema aparte. Era algo que no le debía importar a él. Se mete en ese tipo de temas. Beta Arteaga, alrededor de cuántos, unos cinco o seis meses, lo beta. Regresa hasta el partido contra Estados Unidos en marzo de este año. En ese partido regresa Gerardo Arteaga a disputar un partido con la selección, siendo que los Juegos Olímpicos fueron en julio del 2021. Y pues eso solamente es eso, ¿no? La misma rigidez del Tata Martino termina afectándole en su rendimiento futbolístico. Ya para finalizar, del uno al diez, ¿cómo califica este proceso? Seis. Seis. Vale. Y es mucho, le estoy dando mucho. Lo apruebas. Lo apruebas de lástima. Es que su primera parte fue decente. Sí, sí. Aunque también, pues, ganó una Copa Oro. Cualquier director técnico gana una Copa Oro con México, entonces, al menos... Juan Carlos Osorio no está muy de acuerdo con eso. Bueno, es que Juan Carlos Osorio en ese tiempo fue el caso contra el El Piojo, se jugó. La Copa América fue con el cuadro A, la Copa Oro fue con el cuadro B, que también la debió haber ganado con el cuadro B. De hecho, esa ni la dirigió directamente él, la dirigió su asistente, ¿cómo se llamaba? ¿Bobby? ¿O cómo era? No recuerdo. De un copete raro. El copete era el único pelo que tenía en la cabeza. Excelente. Pues, hasta aquí el video. Así el paso del rosarino del Tata Martino por la selección. No creo que sea muy bien recordado acá en México. No. Espero que les haya gustado. Cualquier comentario, les estaremos respondiendo. No olviden suscribirse, seguirnos en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, evidentemente YouTube, ¿verdad? Exacto, suscríbanse, culos. Yo no lo pediría de forma más amable, la verdad, pero bueno. Esperemos que les haya gustado. Este ha sido un video más de Titanes. Nos vemos. Adiós. 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 y